Amigos y amigas, nos encontramos en una de las granjas y ustedes miran acá el el comejen que se le echa a los pescaditos para a los peces perdón para que coman vamos a echarle aquí Listo amigo, ven y me ponga la cámara ¿Tenías algo ahí o no? Con la mano, con la mano después A ver si está por allá, para que cargamos De esta manera se alimentan los peces, ¿no? ¿Vamos a la otra pecera? Sígueme Siganme los cuerdos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la panorámica! ¡Vamos a la panorámica! ¡Vamos a la panorámica! ¡Vamos a la panorámica! ¡Vamos! el bajo tiene mas grande igual, exacto no le puede echar un pedazo al cerro ahí no, no el comer gel no sale, no lo come no, 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 no no, no, no no, no, no no, no no no, no 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 barbara Hola amigas del Centro de Desarrollo Empresarial Santa Bárbara, es un gusto saludarles y yo me encuentro en un lugar, en una órbita, en un oasis de la naturaleza, que lindo, me encuentro y me siento como que estoy en el paraíso, rodeado de una vegetación exuberante, rodeado de un manjar delicioso de agradable frescura y al ver esta pues, este pequeño naciente de agua, estoy prácticamente donde el agua nace para esta hacienda que hemos visitado este día, la cual pues de la familia de los Herazos, se encuentra imagínense, estamos aquí en plena acción del agua, agua pura, agua del naciente de la montaña de Santa Bárbara donde está la hacienda, donde están las peceras y muy contentos de estar en este lugar, agradecemos a Dios por permitirnos conocer cada día a través de nuestro trabajo, los diferentes potenciales, la riqueza natural que tiene nuestra región Santa Bárbara mire que lindo, mire usted que belleza, realmente con solo estar aquí se siente la frescura, se siente que uno está respirando el aire puro, la viva esencia de la vida en este lugar de verdad que no me quiero ir de este lugar, quisiera acampar aquí y estar sin que esta quebrada creciera, porque no me llevaría últimamente han habido lluvias en la zona y yo creo que esto, esta quebrada pues cuando llueve si crece más a pesar de que aquí es el naciente, aquí es donde nace mire que lindo, verdad, yo no sé ustedes, yo estoy fascinado, me imagino que a ustedes al ver pues también les ha de dar ganas de estar en este lugar muy bonito, muy bonito, muy bonito, muy natural pueden ver la naturaleza bajo la cual me encuentro en este día, ha valido la pena este recorrido ha valido la pena ha valido mucho la pena roma levanta para arriba lo amunt Это otro árbol va 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 Aquí ya queda una gran carácter Vaquita, vaquita Vaquita, de la hacienda, de la granja Ya en la vaca va, ternera Uy, qué bonito está No le vas a dar Aquí ya Y un de arriba No le vas a dar No le vas a dar No le vas a dar Por el resto El otro Cuidado Un lugar No le vas a dar Un lugar No le vas a dar No le vas a dar Lo voy a dar ¡Suscríbete! 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 ¿Hacían caído y se recuperan de nuevo? ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cada cuánto hay que estarle echando comida? ¿Ah? ¿Tres veces al día? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¿Queréis comida ustedes? ¡No, no! ¡No! 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 ¡No!